¡Aplausos! 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 Esa aula, esa aula violera a manos de una profesora de gran envergadura en nuestra escuela que dirige hace muchos años el aula de tres años. Y ahí podemos verlos, el aula de dos años. Y ahí vemos el producto de su trabajo. ¡Aplausos! Un aplauso para los pequeños niños de dos años del aula del colegio de este turno mañana. Podemos ver a los niños en una estampa de pestejo representando a la zona de la costa del Perú.